Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó. Nosotros sus criaturas, juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Nuestra fuerza, juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy, aleluya, porque nos liberó Jesús, nuestro salvador. Porque nos liberó Jesús, nuestro salvador. Anunciemos a los hombres que Dios es la salvación Y vivamos la esperanza de nuestra resurrección Juntos cantemos hoy ¡Aleluya! Cristo resucitó ¡Aleluya! Juntos cantemos hoy la gloria del Señor Porque nos liberó Jesús, nuestro Salvador Porque nos liberó Jesús, nuestro Salvador